de Marcos capítulo 9 versículo 23 Santo Elegio Si buscamos en Marcos 9 versículo 23 Voy a hablar poco No sé quién me está cogiendo el tiempo pero vamos a hablar poco Eliminamos 45 minutos worth de videos o por lo menos el mensaje va a ser 45 minutos más corto Amén Ok, la palabra del Señor dice en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Jesús le dijo Si puedes creer al que cree todo le es posible Jesús le dijo Si puedes creer al que cree todo le es posible Padre Santo delante de tu presencia viva en este momento dándote toda la gloria y toda la honra Pidiéndote Padre que en esta mañana Señor sea tu Espíritu Santo a través de mí Señor que ministre a cada uno de nosotros aquí presente Padre y nos hable Padre Santo a través de tu santa y divina palabra Señor para la gloria y la honra tuya nos pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús Amén Amén Santo eres Jehová Pueden sentarse Aleluya Como ustedes saben en esta semana pasada estábamos hablando del proceso de la conversión y ya hemos hablado de la primera parte de ese proceso y la primera parte era cuál reconocer nosotros teníamos que reconocer cuál era nuestra actualidad cuál era nuestra condición actual porque como nosotros sabemos si nosotros no reconocemos cuál es el problema que tenemos cómo lo vamos a remediar Last week I was speaking about the process of conversion and I was talking how it's necessary for us to recognize to acknowledge what are the things that are wrong in our life and are preventing us to moving on Y en este día vamos a estar hablando del segundo paso en ese proceso y el segundo paso es creer Amén El segundo paso es creer So today we're going to be talking about the second step which is to believe ¿Y qué le puedo decir yo? Para nosotros es fácil de creer lo que vemos lo que malvamos Para nosotros es fácil de creer lo que nos dicen secularmente sin cuestionarlo sino que lo creemos como lo dicen Pero cuando se trata de las cosas espirituales y de las cosas de arriba del cielo qué difícil se nos hace creer a lo que se nos dice It's simple for us to believe secular things without doubting them No se matter what I told you you can believe it but when it comes to spiritual things we doubt Y un ejemplo que le voy a dar todo aquel que trabaja tiene fe cree que al final de trabajar sus dos semanas le van a pagar y usted trabaja pero cuando el Señor la palabra nos dice algo que mucho dudamos no creemos a lo que está escrito no creemos a las promesas del Señor no creemos a lo que Él tiene planeado para nosotros tan difícil es creer a la palabra de Dios hasta este día los hombres han fallado y creanlo o no han visto compañías que cuando llega el día de pago no han podido pagarles a sus empleados porque no tienen dinero en el banco para cubrir el payroll pero todavía el Señor no ha dejado de cumplir una de sus promesas como Él ha prometido it's so hard to believe in Jesus and believe His promise but the reality is sometimes there are some businesses that they cannot comply with their debts and pay the payroll you know why because sometimes they don't even have enough money in the bank and you go there and there's no money to cash your check but to this day even though people down the promises of the Lord He never stay without speaking to His Word and letting them happen por eso es importante que cuando nosotros hablamos de creer y vamos a definir que es creer de creer significa tener fe en algo when when you believe you have faith on something that is what believe means having faith in something that is gonna happen por lo cual que es fe si estamos hablando que creer es tener fe en algo pero que es fe te puedo buscar definiciones seculares para repararte lo que es fe pero vamos a buscar la definición de la Biblia de lo que es fe y todos aquí sabemos en donde se encuentra la definición bíblica de lo que es fe ¿verdad? amén 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 aleluya hebreos 11 1 Hebrews 11 1 is the definition of what faith is y la palabra del Señor nos dice que es fe dice es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve esa es la definición de fe y si creer es tener fe en que algo se va a hacer y fe es reconocer que aunque no lo veamos va a suceder esa es la fe que nosotros vamos a estar discutiendo aunque está tarde if you read the definition of faith as the bible says believing and knowing that it's going to happen even though you don't see it that's the one that we're going to be talking about today y por qué quiero hablar de eso porque ese es el próximo paso es suficiente con que usted haya entendido cuál es su condición actual sino que vamos a hacer con esa condición actual it's not enough for you to acknowledge what is your current condition what are you going to do about it alright you realize that you have a need are you going to live with that need the rest of your life or are you going to supply that need hemos reconocido que tenemos necesidad de algo vamos a quedarnos con esa necesidad o la vamos a suplir es importante que nosotros creamos las promesas de la palabra cuando el señor nos dice cuando el señor nos dice en su palabra que de tal manera amó Dios al mundo que Dios es su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna no es simplemente como usted pueda decirlo es necesario que usted lo pueda creer que usted lo pueda absorber que usted entienda lo que usted está diciendo cuando usted dice que de tal manera me amó when we say for God loves so much the water that he gave his only begotten son for all those that believe in him will not perish but have everlasting life it's necessary that you understand what you are saying you are saying for so much God loves the world what does that mean mira tú estás pasando por necesidades nosotros pasamos por pruebas diariamente nosotros pasamos por circunstancias que muchas veces nos afectan nuestro estado de ánimo pero que lindo es saber que no importa por las circunstancias que yo esté pasando que no importa que de momento yo piense que nadie me ama que de momento yo piense que yo estoy solo que de momento yo piense que es nuestra esperanza la palabra me dice que Dios me ama de tal manera de tal manera que Dios hace la provisión it doesn't matter if at the moment you feel so lonely so desperate and most of the time you feel that nobody cares nobody loves you and a lot of times we are in the base of the situation and we are all by ourselves and we look at the end of the tunnel and there's no hope there's no light what can I do about it and sometimes we don't think nobody's there for us but how beautiful it is when you allow yourself to believe in the word of God when he says that he loves you so much if he loves you he will provide for the provision of what you need y esta hermosura de todo esto el Señor nos ama el Señor no te quiere ver a ti triste el Señor no te quiere ver a ti enfermo el Señor no te quiere ver a ti pasando por necesidades el Señor no te quiere ver a ti viviendo en esclavitud God doesn't want to see you sad impressed put your situation up by yourself but most of all he don't want you living as a slave porque eso es lo que son la condición actual de muchas personas porque cuando tu andas por la vida sin Dios y sin fe y sin esperanza tu eres un esclavo de la situación tu eres un esclavo de tu propia carne tu eres un esclavo del pecado tu eres un esclavo de las malicias que vienen a tormentarte porque solamente Cristo puede liberarte de esa esclavitud cuando vas a través de la vida con no salvación cuando vas a través de la vida vas a través de las situaciones enfermedades tristeza todo por ti y te sientes que nadie importa estás en necesidad de reconocer que Dios el amor está ahí para sacarte de eso hay un concepto y como vamos a hacer esto hermano tenemos que creer tenemos que creer es difícil creer algo que no vemos pero de la misma manera que yo no veo a nadie trepándose en un avión y arrojándose sin paracaídas de un avión porque cree que si se tira de ese avión va a caer muerto al piso porque usted lo cree si todavía no se lo ha mirado de un avión o en eso usted tiene fe ¿verdad? que sí o sea si nosotros podemos creer por lo que es sentido común y lo podemos tomar como la palabra lo dice que si me tiro en un avión que esté volando y me tiro sin paracaídas voy a quedar como un santo y no necesitamos que alguien nos lo pruebe ¿verdad que no? lo creemos si ahora mismo yo le doy a usted de beber una botella que diga que es veneno usted no tiene que beber será para saber que si usted la consume se va a envenenar usted lo cree porque yo se lo dije que era veneno ¿verdad que sí? entonces ¿por qué cuando viene a las cosas espirituales que son esas que nos pueden salvar que son esas que han sido probadas por otros nos pueden tratar de aceptar la fe es valiente nobody here will jump from an aeroplane without a parachute and believe that if you jump you're not going to die ¿ya? most people know if they jump without a parachute from a flying plane they're going to go die like a frog when they go to the ground so nobody is going to dare to jump you don't need to know that somebody did it before you you don't need to try to know you know what's going to be the outcome at the same time if I handed you a bottle of poison you're not going to consume it because you know that if you consume that bottle of poison you're going to die because it's poison and you don't need a sample of it because you believe what I'm saying when I'm saying to you that it is poison so why can't we believe the word of God that has been proven once again by others that have tried and it have worked for them why can't we just take it as face value and say you know what you say I believe and that is the dilemma that we have when we come to this step of the race many of us we don't have in the faith because we don't have creed in the supremacía of God we don't have in his power total we don't have in that he is supremo altísimo soberano in that he is the todo poderoso we don't have creed because if we creed that God is what God is nosotros creeríamos a lot of times we are we are because we don't believe that God is almighty unpowerful that he is all supreme because if you believe that he is all supreme believe me you will believe in him pero como ponemos la fuerza en nosotros ¿verdad que si? muchas veces vamos a abrir una ponteña de algo y buscamos al hombre más fuerte en el cuarto y decimos yo se que tú puedes habilidad necesitamos resolver el problema eléctrico vamos y miramos en la iglesia y buscamos a Dani Dani necesitamos que te trepes allá arriba porque nosotros creemos que tú puedes resolver el problema ¿con qué facilidad lo hacemos verdad que si? necesitamos hacer una actividad y buscamos que hermano yo tengo aquí que yo creo que tiene la habilidad de hacer la actividad y muchas veces ponemos nuestras fuerzas en los recursos que están a nuestro alrededor que son recursos humanos pero nos olvidamos de que tiene el poder total de poder resolver ese problema aún sin ayuda de nadie y ese es Dios ese es Dios muchas veces nosotros nos limitamos en lo que le pedimos a Dios porque dependemos aún de nuestras propias fuerzas a lot a lot of times we seek the greater the strongest man on the room so that he can go and open that jar that nobody can open because we believe that he's strong enough if we have an electrical problem in our church we always look around and we look at Danny and we say Danny can you solve it because people think that Danny can help if we need somebody to help with an activity we look around and we assign that person because we believe that they have the ability to do so and a lot of times we spend so much time and energy you know relying even on ourselves believing that we can take care of it I can fix my life I know what I need to do I can do it myself and instead of relying on God the one that can do it I can do it for good we waste a lot of time trial on error trying to do it on our own muchas veces perdemos mucho tiempo nosotros mismos tratando de resolver lo que Dios puede resolver porque nos creemos que somos autosuficientes y lo que estamos haciendo muchas veces es entregando con la cosa entregando con la cosa y lo único es que cuando no puedes resolverle y le pides a Dios por ayuda ni siquiera le puedes explicar que fue lo que hiciste y el Señor dijo pero que este es lo que tú tienes aquí yo corté este tabla aquí lo pegué con este otro lo pegué con este otro empezaron a botar humo porque empezaron a botar humo porque tú estabas bregando con una área en la cual tú no tenías la habilidad de bregar en ella en ese momento tú no reconociste cuáles eran tus limitaciones a lot of times we screw up because we start doing our things ourselves and we start cutting a cable here putting a cable there and putting them together and suddenly everything starts smoking then we need to recognize that we couldn't take care of the problem so we go to God and ask God please try to fix that God says what you did you don't even know what you did all you know is that you screw up don't ask me how probably God says how how you can make this if you were so simple to connect those two cables who is to to take those we are to 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 go go to to go 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 ¿por qué ocurrió eso? porque muchas veces nosotros nos cuesta creerle a Dios y creer que Él tiene la respuesta a nuestras situaciones y querido hermano en esta tarde yo te voy a hablar de tres ejemplos de tres ejemplos de personas que creyeron en Dios de personas que creyeron que Dios podía traer la respuesta pero ellos van a darles tres exemplos de personas que creen que creen en Dios que creen que Dios puede resolver los problemas y el primer ejemplo que te voy a dar era la mujer del flujo de sangre la mujer del flujo de sangre por años puso su confianza en hombres en médicos y por doce años de su vida afectada del flujo de sangre gastó todo su dinero y toda su fortuna yendo a médicos confiando en que ellos la iban a poder sanar y al final de los doce años todavía el flujo seguía fluyendo igual pero que lindo que un día ella oyó de alguien ella oyó de alguien que podía hacer la diferencia voy a hablar con ustedes sobre las mujeres que han estado bleeding por 12 años por 12 años she was bleeding and she spent her money on the people that she thought the people that she believed that they could help her she went to every known doctor she tried everything you just need to give her hope and she will spend money on it new pill came out she will go and purchase it new treatment came out in the market she will be the first one in the list and after 12 years spending all her money none of them could do the miracle for her and one day she heard of somebody somebody that came to the miracle she heard of the name of Jesus this guy that healed people that do miracles and she believed that he can do it for her and just by hearing it she would be the word registra que ella dijo si tan solo tocare el manto yo se desaga yo se desaga si tan solo tocare su manto y tiene que no decir no vamos a ver la historia de la mujer del flujo de sangre porque entonces si que me vienen a entender 45 minutos y ya veo que a veces por ahí me están mirando los geloses yo no veo bien pero yo veo los movimientos ok pero entonces haciendo la historia María Corta de la mujer del flujo la mujer creyó lo que ella vio de que este Jesús podía resolver su problema y que hizo ella ella se acercó con el propósito de donarle para recibir su milagro y nosotros sabemos que ella tocó el manto del maestro y en ese momento automáticamente llegó sana su flujo fue detenido ella esto es un ejemplo de creer de creer que lo que Dios dice se cumple de creer que lo que Dios es Dios es tenemos otro ejemplo el centurión este soldado tenía un sirviente que estaba enfermo y tenía una característica que muchos otros soldados posiblemente no tenían y quizás mucha gente hoy en día no tiene él amaba a su criado estamos hablando que era un criado y estaba enfermo y si se muere era tan simple como ir al mercado y comprarle otro y ya problemas resueltos pero este hombre amaba a su criado al punto que cuando su criado enfermo y él sabía que no tenía la posibilidad de sanar a su criado y él no conocía a Jesús pero él había oído que había un Jesús que hacía milagros que había un Jesús que sanaba a los enfermos entonces desarrolló un plan para buscar la ayuda a su criado even though he cannot heal his servant he loved his servant contrary to many others that they don't love the people around them but he loved his servant and even though he could replace him he decided that he didn't want him replaced he wanted to heal but he cannot heal himself because he didn't have the power to do so so what did he do he heard about Jesus that do miracles that heal the sick and he developed a plan y ese plan que él desarrolló querido hermano ese plan que él desarrolló fue de buscar personas que estuvieran cerca de Jesús interfirieran por él llevar el mensaje a Jesús de la necesidad que él tenía que abogaran por él y usted dirá si amaba tanto a su siervo ¿por qué no lo hizo él? porque ese centurión reconocía que él no era digno de ir directamente frente al maestro y pedirle lo que él estaba pidiendo se acercó a las personas que estaban cerca del maestro para hacerle la larga historia gorda nosotros sabemos que entonces Jesús decide llegarse hasta casa de este centurión para sanar a su siervo y el centurión le dice no soy digno de que tú entres en mi casa mira mi condición actual no soy digno y le dijo el Señor basta con que tan solo tu vida es la palabra tú no tienes que entrar a mi casa tú no tienes que ponerle las manos yo no necesito verte tocándolo basta con que tan solo tu vida es la palabra que le decimos al Señor basta porque solo tú me lo digas hay personas que se sientan y dicen Señor no necesito ver para creer somos como santos Tomás ¿verdad? necesito meter tus manos en el contado necesito meter tus manos en los huecos y muchas veces el Señor nos habla y nos dice y estamos en este espacio de incredulidad pero este hombre enseñó una fe que el mismo Jesús dijo que en todo Israel se había visto una fe tan grande como la de este hombre que se sientan en el contador se sientan a las personas a las personas y a las personas a las personas de ser porque se lesí que no es tan unor como la de este hombre se acercó que no se acercó que no se acercó que si se acercó el Señor el Señor no no necesito touch him no no necesito que Jesús go a pray for him directamente he believed that just by Jesus saying it was going to happen and Jesus did Jesus did as he asked and Jesus says he hadn't seen so much faith in whole Israel as in that man because he believed and the sad part is he believed because he knew and he wasn't a Christian and there are many Christians today in church that they don't believe but you know why he believed because he recognized that turning of Jesus es triste ese hombre no siendo cristiano creyó y la iglesia llena de gente que conocen y han vivido y han experimentado a Dios en su vida muchas veces no creen que Dios puede hacer el milagro y como no creen por eso es que su fe nos ha desarrollado pero este hombre creyó y le fue hecho según él creyó y Dios le halagó pero ustedes saben cuál es la diferencia entre ese hombre y muchos hoy en día ese hombre reconocía la autoridad que había en Jesús y muchas veces nosotros nos limitamos a pedirle al padre porque no reconocemos la autoridad que hay en él miren miren cuando tu hijo te viene a pedir algo cuando tu hijo te viene a pedirlo porque él sabe sin lugar a duda que tú puedes contestar su petición cuando tu hijo te pide de beber te pide de comer porque él sabe que tú lo vas a sufrir y nosotros no prendemos ni siquiera de nuestros hijos y no nos llegamos al padre a pedirle pensando en que el padre no va a decir que no a tu hijo no le impiden